A mi me gustaria que hablaran del personaje de Queen LaBoss Pues supongo que hoy toca hablar de Queen LaBoss Queen LaBoss fue uno de los Jedi que sirvió como caballero en los últimos años de la República Galáctica Y participó como general durante la Guerra de los Clones Por lo tanto fue contemporáneo a personalidades como Obi-Wan o Mace Windu Es uno de los personajes que son referenciados en varios medios de Star Wars No son unos cómics, que fue el medio que lo popularizó Y es de esos selectos casos en que un personaje del universo expandido Es legitimizado en la continuidad oficial Él es un Kifar, una raza de semi-humanos indios norteamericanos del planeta Kifu O sea, un planeta de indios Miembro del Clan Boss, el clan dominante de su sistema Cuyo empleo familiar es una estrella de cinco picos dentro de un círculo Razón por la cual él aporta en su hombro a pesar de ser un Jedi Y no tener relación directa con el gobierno de su mundo Los miembros de su pueblo poseen una habilidad llamada psicometría Que les permite conocer ciertos hechos de las personas con solo tocar objetos que hayan estado previamente en su posesión Todos los Kifar presentan de forma innata algún nivel de estabilidad Pero Quinlan nació con la capacidad más alta que se ha tenido en conocimiento Posiblemente potenciada por ser sensible a la fuerza Fue lo intensa que es la fuerza en él lo que llamó la atención de los caballeros Jedi Que lo tomaron bajo su tutela asignándolo como padawan del maestro Jedi Tolm Otro personaje recurrente a los cómics de Star Wars Es poco lo que sabemos de Quinlan como padawan de Tolm Tenemos algunos recuerdos muy concretos y su participación en la guerra hiperespacial Stark Pero es menor aún lo que sabemos de sus primeros años como caballero Antes que una sobredosis de una droga le hiciera perder todos sus recuerdos Pero nos estamos adelantando un poco en la historia El personaje nació por la necesidad de tener un protagonista Jedi para la serie de cómics Star Wars República Que aunque al inicio no se llamaba así, sino solo Star Wars Esta serie se publicaría mensualmente a la par del estreno de las películas Para expandir la historia en torno a estos episodios Al mismo tiempo que llenaba los huecos existentes Tanto con la trilogía original como con el universo expandido que se había generado en torno a ella Retomando temas como las brujas de la fuerza de Datomir O la flota republicana xenofóbica que conformaría la flota imperial Y muchas referencias a personajes, mundos, razas, etc A pesar de contar historias distintas y teniendo cierta variedad de personajes principales Lucasfilm quería un Jedi como protagonista recurrente Y que hubiera aparecido en el episodio 1 Para establecer una relación rápida con los nuevos fans Por lo que el protagonismo de la serie recayó en... Kiadimundi Bueno, todos estamos de acuerdo que quizás no fue la mejor elección posible Kiadimundi no es un mal personaje Pero carece del equilibrio entre personalidad y carisma que debe tener un protagónico Al menos un protagónico de Star Wars Y luego de protagonizar 13 números de la serie Llegó al arco argumental Misión a Malastre Una de las historias más entrelazadas y extrañas que se puede encontrar en todo el universo expandido En donde la trama da constantes vueltas en sentido y cambia a protagonista constantemente En esta curiosa historia es donde se presenta el nuevo personaje, Queen Lavos Un caballero Jedi formado que se encuentra con Mace Windu en Arshada Este Jedi también aparece en el episodio 1, tal como era el requerimiento original Pero a diferencia de Kiadimundi, su aparición es mucho más discreta De hecho es en calidad de extra, en una escena en concreta en Tatooine, en el fondo No es un hecho completamente oficial que Queen Lavos fue el reemplazo de Kiadimundi en Star Wars República Jamás escucharás a un ejecutivo de Lucasfilm diciendo algo como Pues queríamos a Kiadimundi como protagonista, pero la cagamos Pero tan pronto como la participación del nuevo Jedi comenzó El anterior desapareció a las historias en toda la serie Así que cada quien tome sus conclusiones En República número 19 comenzó el arco argumental Crepúsculo El primer protagónico de Queen Lavos Y por si el nuevo personaje no fuese aún lo suficientemente enigmático La historia comenzó con este Jedi En medio de la luna de los contrabandistas Con la memoria borrada, perseguido por cazar recompensas Y sin saber el paredero de su aprendiz Porque si, ya se había dejado sentado que Queen Lavos tenía un padawan Pero nunca se había visto lo que contribuía al misterio de primera mano Con ayuda de sus habilidades Jedi Algo de suerte y el extraño apoyo del contrabandista de baroneano Bill Malgrar Queen Lan descubre la causa de su perda de memoria Con un pequeño tropiezo al lado oscuro del camino El primero de muchos Y descubre el paredero de su padawan Ayla Secura Si, esa Ayla Secura Es la padawan de nuestro protagonista Pasaría tiempo antes que Queen Lan y Ayla se pudieran recuperar completamente De la experiencia de haber perdido sus recuerdos Y de hecho Queen Lan jamás los pudo recuperar Y conforme fueron avanzando más y más historias de este personaje También lo fue siendo su reintegración a la Orden Jedi Una de las historias que cuenta República sobre este personaje Es su participación en la guerra hiperespacial Stark Un conflicto que existió entre la República Galáctica Y una extraña alianza entre contrabandistas dirigida por el personaje así llamado Stark Que no era más que un bribón con tanto carisma como demencia Queen Lan participó en esta guerra varios años antes del episodio 1 Por lo que los personajes de República en realidad no muestran la historia Sino que la recuerdan Utilizando un método poco común en la historia de Star Wars Que es contar una historia que ocurrió en otro momento en el pasado Es durante la narración de esta historia que se hace referencia A que Queen Lavos estaba efectivamente en Tatooine Durante los tiempos de la amenaza fantasma Era una especie de misión secreta ¿Cuál era exactamente esa misión secreta? Ese, amigos míos, es un misterio que quedó sin resolver Luego llegamos a República número 45 Donde tanto Queen Lavos como Ayla Secura Se convierten oficialmente en Caballeros Jedi Obviamente, Vos ya lo era Pero la pérdida de memoria hace que literalmente no recuerda ese proceso Y la Orden Jedi no lo reconocía como tal por lo mismo Aunque Vos no aparece formalmente en el episodio 2 Solo en la versión de cómic del mismo Al lado de otros caballeros en la arena de genosis Para sorpresa de los fans que seguían la serie República en aquellos años Ayla Secura, su padawan, si lo hace Y como un personaje en forma Al parecer la idea de una Twi'lek Jedi le gustó mucho a Josh Lucas Con eso, Ayla se convirtió en un personaje oficial mucho antes que Quillan Aunque eso sí, sin tener el más mínimo diálogo en las películas Hay por ahí un rumor que tenía un diálogo que no se filmó en el episodio 3 Pero esa es otra historia Pero al menos se ganó una escena de muerte bastante decente Como todos sabemos, después del episodio 2 comenzó la guerra a los clones Y la serie República se centró en ese conflicto a partir de su número 50 Pero a diferencia de muchos otros Jedi Quillan no participó directamente en el conflicto como general No al principio Sino que fue parte de una red de espionaje Que tenía como fin infiltrarse en los separatistas Para conseguir información del Conde Dooku La Confederación de Sistemas Independientes Y poder ganar la guerra Pero el contacto tan cercano a los Sith Y por lo tanto al lado oscuro Fue muy perjudicial para Link y ya había tenido tropiezos en ese camino Como lo fue Queen Lavos Razón por la que cada vez más se fue entregando a la oscuridad que habitaba en él Boss terminó ganando la confianza de Dooku Y se entregó por completo al lado oscuro Cuando mató a la líder de su pueblo No sin merecerlo, cabe aclarar Y ganar su mundo a la causa separatista Curiosamente esto no ocurre durante la serie República Sino en un número especial de la serie Jedi Una serie de cómics También ambientado durante la guerra de los clones Que relata, del punto de vista de ciertos personajes Comúnmente Jedi El conflicto que se está llevando en la galaxia Específicamente en el número dedicado al Conde Dooku Es donde vemos la caída de Quinlan Siguiendo con la serie República Queen Lavos realiza varias tareas como agente, espirida y asesino Pero al mismo tiempo trata de obtener información acerca de los Sith Y aunque parecía que estaba en un punto sin retorno Y que sus acciones buenas eran ensombrecidas por las malas Seguía aferrándose a una pequeña luz que había en su interior Gracias en parte al aprecio que sentía por su antiguo maestro Tolm Su antiguo apada Guanayla Y su amante Kalin ¿Amante? Sí, bueno Boss tenía un amante No lo juzguen Nadie piensa mal del maestro Tolme Y eso que tiene de amante a la Jedi Traza Y es una mujer árbol Finalmente en el República Número 77 Durante el arco argumental Acedion Selukami Quinlan se inclinó por completo por la república Oponiéndose a Dooku, a los separatistas y al lado oscuro De una forma literal tanto como simbólica Y renunció por fin a la oscuridad que había en él Pero eso sí, se quedó con su novia En los tiempos previos al episodio 3 Quinlan se convirtió finalmente en general Y participó activamente en la guerra de los clones Es en este periodo de tiempo Donde se puede ubicar sus apariciones en The Clone Wars Como un Jedi reformado Aunque algo más alegre de lo que recordamos en realidad Y su protagonismo en la novela Prendiz Oscuro Donde aparece en una historia junto con Asajj Brentress Debo decir que cuando supe que Quinlan O se estaría en The Clone Wars Pensé que sería una reimaginación del personaje Pero en realidad no Es el personaje de Star Wars República Está allí con todo y sus poderes de telemetría Aunque para ser justos Es más como una estrella invitada Que un personaje en forma para la serie Y retomando el tema de la guerra de los clones Es curioso que Quinlan no tenga una participación En la serie Clone Wars de Gratakowski Aunque sí se le dedicó un capítulo En el cómic Clone Wars Adventures Que estaba derivado de esta serie Pero en lo que respecta a su participación en República Esta junto con esa serie Está a punto de terminar Quinlan no apareció tampoco en el episodio 3 Pero al menos en esta ocasión Recibió una mención en la película Y la adaptación en cómic Incluyó una escena de su muerte Durante la orden 66 También es mencionado repetidas veces Durante la novela Laberinto del Mal Que sirve como puente para la venganza de los Sith Ya saben Debido a que ese episodio Comienza con una historia ya iniciada En la que el canciller Palpatine Ya ha sido secuestrado por el general Grievous Algunos listillos por ahí dirán Que esa parte de la historia Ya está explicada En los últimos capítulos de Clone Wars Y tienen toda la razón Pero al mismo tiempo Que se crean esos capítulos También se escribía la novela Laberinto del Mal ¿Por qué? No lo sé Recuerdo una entrevista muy clara De Tartakovsky diciendo Que a él le habían pedido Crear esos episodios Para arrancar el episodio 3 No sé cuál fue la necesidad De crear otra novela Y el problema incrementa Porque ambas fuentes Se contradicen directamente ¿Pero qué se le puede hacer? En una saga tan grande Estas cosas pasan Después del episodio 3 Solo se tiene un arco argumental En República En Amigo Oculto Para luego terminar la serie En el número 83 Esta historia nos muestra Como Boss sobrevió Al ataque de sus clones Durante el orden 66 Pero quedó muy malherido Y a merced de sus tropas Que le estaban dando caza Dando como resultado Una de las historias Mejor logradas de toda la serie Acabando en un final Tan dramático Que solo puso Se arruinado de una forma Quinlan sobrevive al final Con todo en su contra Preparado para morir Habiéndose sacrificado Para salvar a sus amigos Quinlan logra vencer Los clones que amenazaban Con su vida El problema de dejar vivo A este personaje al final Es que ya no tenemos Historia que contar Si, el apareció luego En la serie de Clone Wars Lo sabemos Pero esas apariciones Son obviamente Antes del episodio 3 Y por lo tanto Antes del final de República Después de la serie Ya no se ha vuelto A retomar al personaje En ninguna otra historia Salvo la cuestionable Fantasma Donde un viejo Quinlavos Rescata a un joven Han Solo de unos Que hace recompensas Después de eso No tenemos un destino final Para el personaje A pesar de su falta De conclusión satisfactoria La historia de Quinlavos No deja de ser De esas historias Que hacen que el universo De Star Wars Sea lo que es Un personaje creado Para los cómics Con una relación Un tanto Admitámoslo Forzada Con la amenaza fantasma Pero que ganó Una mención En la venganza de los Sith Así como en varias novelas Como en Darth Vader Y el Señor Oscuro Finalmente Entró la continuidad oficial Y protagonizó una novela Del nuevo canon Disney Todo esto Consagra a Quinlan Como uno de los Jedi Más populares Del universo expandido Y toda una personalidad En lo que se refiere A los cómics de Star Wars Nada mal Para haber sido un extra Y bien Llegó el momento De despedirnos Estos videos de Star Wars No son lo que se podría llamar Exitosos Pero sus peticiones Los hacen realidad Así que Si quieren que hablemos De otro tema Relacionado con la saga O otro personaje Coméntenlo Y no daremos tiempo De realizar algo del tema Por lo pronto es todo Me despido Mi nombre es Feanor Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!